¡Hey! Hola amigos, mi nombre es Adrián López, te doy la bienvenida a este canal. En el día de hoy tengo un trípode bien interesante. Este trípode tiene algo especial, algo que he estado buscando y creo que lo encontré. Es sumamente robusto, tiene un brazo lateral que nos permite hacer tomas cenitales y además es de una marca que, aunque no patrocina este vídeo, pero sí que cuando les diga de qué se trata me van a entender. Es de la marca KIF Concert, así que sin más se los traigo en este minuto. Aquí está, es una super caja, es de los trípodes más altos que tiene la marca. Es de unos 94 pulgadas, si más no recuerdo. Y vamos allá. Es completamente de aluminio. Aquí está la bolsa. Muy bonita la bolsa. Muy hecha como para viajar, para cargar y es muy fuerte. Este es el trípode. Tiene esta posición y rápidamente le vamos a colocar las patas en esta. Tiene tres ángulos de posición en las patas. La primera que es bastante ancha y nos permite tener una mayor estabilidad. Y la menor, por supuesto, alcanza mayor altura, tiene menos estabilidad. Pero va a ser una de las posiciones que más vamos a utilizar porque ocupa poco espacio cuando alargamos todas sus patas. Y simplemente es sencillo, tenemos que retirar hacia atrás, a dar el clip y así retiramos la pata y la ponemos en su posición original. Y simplemente tiramos hacia atrás y la tenemos así. Vamos con la otra. Y la otra. Ya les digo, es grande. O sea, no cabe en este set que tengo montado. Que nos va a servir cuando tengamos algún proyecto bien grande. Aunque no se puede llevar cuando uno viaja, va a hacer algún video de nuestros viajes. Pero tiene un peso como un poquito más de lo normal. Es un poquito más grande de lo normal. Es un poquito más grande, aunque se puede llevar fácilmente en una mochila, al lado de una mochila, donde tiene los cierres. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece este trípode. Voy a ponerlo bien bajito porque no me cabe en el encuadre. Ahora, aquí tenemos una cosa que nos diferencia de los otros trípodes. Y es su extensión de un segundo bastamo. Que nos da una mayor altura. Y cuando llega al final, hace esto. Uff. Hace esto. Se pone con su brazo horizontal. Aquí está el cabezal. Una de las cosas que más atrae es que tiene un cabezal que gira hacia todos lados. También cuando está en horizontal, él se mueve, se zafa. Y él se mueve hacia los lados para hacer tomas, para hacer paneos y cosas por el estilo. Vamos a probarlo un poquito más hacia atrás, para que vean todo el potencial que él tiene. Estando en esta posición, ponemos las patas con un menor ángulo, en dependencia de cómo uno lo mire. Y simplemente, desenroscando, acá, extendemos las patas. No es como otros trípodes que tienen clips en las patas. Este solamente es zafo. Zafamos y apretamos. No lo voy a extender tanto, porque me voy a salir del plano completamente. Ya les digo, tiene una longitud de 94 pulgadas. Eso es bastante. Imagínense que yo mido unos 5 pies 11 pulgadas, que serían alrededor de unas 72 pulgadas. Vamos a mantenernos con estas longitudes de patas, para así mostrarles todo el potencial. Aquí está, con su cabezal. Tiene varias posiciones. Se lo podemos poner hacia abajo, para tener una toma, o sea, una posición de la cámara más abajo, cerca del tope de las patas, o del tope del piso, donde estemos apoyados. Y se lo voy a mostrar. Solamente lo que hacemos es retirar el pásalo superior. Lo cerramos. Aquí tiene un gancho, que es para poner el contrapeso. En el caso de que tengamos una cámara que pese demasiado, y se pueda girar. Bueno, acá, para poner el pásalo de forma hacia abajo, lo que hacemos es deserroscamos. Aquí está el accesorio. Zafamos acá. Nos retiramos. Y vamos por abajo. Y lo colocamos. ¿Cómo ponemos la cámara en esta posición tan pegada al suelo? Se los voy a mostrar. Bueno, tenemos esta cámara, que pesa bastante. Le vamos... Se lo vamos a poner acá. Tiene este accesorio que es universal. Y se lo vamos a colocar en la base. Y cerramos. Como pueden ver, así queda la cámara y queda esta posición del suelo, o la superficie donde estemos apoyados. Podemos bajarlo un poco. Podemos subirlo. E inclusive, podemos darle esta posición. Vamos a regresarlo. Vamos a quitarla. Vamos a extender el segundo paso del bastón. Así. Le damos una vuelta. Lo sacamos un poquito. Aquí tiene una marca donde dice Stop. Que ahí debemos parar. Y cerramos. Entonces tenemos el trípode. Así, de esta forma. Y ponemos la cámara. Ahora, tenemos un problema de desbalanceo porque la cámara pesa sumamente. La cámara pesa cantidad. Por eso necesitamos un contrapeso que nos equilibre. Pero, vamos a tener la posibilidad de echar para atrás el brazo horizontal. Vamos a girarlo. Y podemos tener así la cámara o así, de esta forma. Podemos tenerla así, de esta forma. Podemos planificar la forma en que podamos colocar nuestra cámara. Así es una opción. Otra opción es... Y se quedaría así. Está un poquito desbalanceada. Pero soporta. Lo más recomendable que siempre es ponerle un contrapeso atrás para poder realizar estas maniobras. Lo podemos bajar. Podemos bajarlo hasta aquí. Y todavía sigue siendo estable. Así podemos... Podemos girar un poco. Darle otras posiciones. Podemos inclinarlo. Inclusive, si está estando liberado acá, podemos hacer un cierto giro. Si estuviera bastante equilibrado, la cámara no pesara tanto. Podemos tenerlo acá. Y con un contrapeso adecuado, podemos girar. Y hacer esta toma así, suave. Como un poco cinemática. Y podemos girar así la cámara. Bien bajito, a ras del suelo. Que nos da otras posibilidades de uso. También quiero mostrarles algo que tiene este tripod. Y es que una de sus patas es un monopod. Zafamos acá. La pata que nos va a indicar que es el monopod. Es porque tiene un font para el agarre. En una de ellas. Y colocar el cabezal en el monopod. Extendemos. Y nos quedaría así. Así de esta forma. Liberamos acá. Y nos va a dar la posibilidad de tener estas tomas. Así. Bien suaves. Bien. Como tal pareciera que estuviéramos con un gimbal. Pero no es así. Es solamente con el monopod. Queremos hacer una toma de acercamiento. Y no hay vibraciones. Bueno, ya saben. Ya les digo. La marca no me ha patrocinado en nada. Para esto le doy mi opinión. Sobre lo que he sentido realmente. Que es muy fuerte. Y se los recomiendo. Entonces ya saben. Les voy a dejar en la descripción. Donde adquirirlo en Amazon. Si ustedes le dan ahí. Me van a ayudar bastante. Si les interesa. Bueno amigos. Eso ha sido todo por este video. Así que si les ha gustado. Ya saben. Suscríbete. Y darle like. Y nos vemos en otro video más. Chao.